Señor, es que Génesis está en el baño y quiere su cámara de fotos. ¿Esta es la cámara que necesita la pequeña? Sí. Encárgate de que saque muchas fotos y de que no moleste al papá que está ocupado conmigo, como podrás ver. ¡Fernanda! ¿Sí? Esto no es lo que tú estás... Yo me imagino lo que estás pensando, pero la verdad es que no entiendo. No entiendo por qué estás así, Fernanda. ¿Y la cámara la conseguiste? ¿Qué haces en ropa interior? ¿Qué haces abriendo una puerta de un cuarto que no es el tuyo? De lo que un lado está mi hija. ¿Qué tal si te hubiera visto así? Perdón, perdón. Perdóname. No, no te puedo perdonar. Vístete. No te enojes. Vete ya. Yo la verdad pensé que te iba a gustar verme así. Digo, pensé ilusamente que todavía había algo entre nosotros. Juan Marcos, yo te amo. Y yo sé que estuve mal en abrir la puerta, pero lo hice pensando que era tu empleada y no tu hija. Yo jamás, jamás le haría daño a la pequeña. Quiero que te calles. Vístete y lárgate de aquí. Y escúchame bien. Soy un hombre casado. Casado. Y no me interesa tener nada contigo. Ya tengo una mujer, una hija y mi familia. Y sabes que voy a pensar muy bien cómo sigue esta sociedad. Si es que sigue. No. Claro que sí. No sé cómo pedirte perdón. No sé cómo pedirte perdón. Mira, trata de que no vuelva a suceder. Para mí nuestra relación cambió. Te pido que te mantengas la más alejada posible. Mira, no quiero ser desagradable, Fernanda. Pero si no te respetas a ti misma, me respetas a mí. A mi mujer. A mi hija. A mi familia. No avances, Fernanda. Porque de este lado hay un muro. ¿Quién? Fernanda. Hola. Hola, mira. Te traigo una sorpresa. Hola. Salí de compras. Y te compré este vestido divino. ¡Guau! ¡Está precioso! ¿Te lo pones? Sí, ahorita mismo me lo voy a poner. Ángela, me gustaría aclararte algo con respecto a lo que viste traigo a Marcos y yo. No, no, no tiene nada que aclararme. Sí. Sí, porque entre él y yo hoy no hay nada. Él se estaba dando un baño y yo realmente no pensé. Me dejé llevar y cometí el error porque es un amor que yo siento por él hace muchos años. Demasiados. Pero déjame decirte algo. Él es un hombre fiel y no va a engañar a su mujer con nadie. Aunque él desee lo mismo que yo. ¿Qué tal? ¡Ay, qué hermosa! ¡Preciosa! Y pensar que yo podía tener una hija de tu edad. ¿Qué tal me veo? ¿Te gusta mi vestido? Estás preciosa. Estás bellísima. Quiero que Juan Marcos se arrepiente por haberme rechazado. Ya, por favor, Fernanda, ya déjalo en paz. Ya le hiciste demasiado daño. ¿Ahora quieres vengarte? ¿Sabes cuál es la mejor venganza? Olvidarlo. Además, él no sabe lo que se está perdiendo. No trates de consolarme con frases de libro de autoayuda, por favor. Te estoy hablando en serio. Eres demasiado mujer para él. Él es lo que quiero y él es lo que voy a tener. No me está resultando fácil, es cierto. A lo mejor necesito a mi Lucy para pensar en mi plan. ¿Sabes qué me dijo Juan Marcos? Que era fiel a su mujer. Y es una pena porque entonces no voy a tener otra opción. ¿Lo vas a dejar? Viudo. Lo voy a dejar. ¿Me puedes explicar qué estás haciendo? Necesito que hablemos. Que me perdones, Juan Marcos, que no me hagas sentir peor de lo que me siento. Es en serio, tu distancia me está lastimando mucho. Siento muchísima vergüenza por lo que pasó y te juro que no se va a volver a repetir. Eso espero.